... Las obras ya han empezado de forma tímida... ...entre Tudela y Olivares en Valladolid... ...para dar forma a la Autovía del Duero... ...realidad que choca con las demandas en Peñafiel... ...su tramo aún sigue sin proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes... ...ni en el medio rural, ni en las ciudades... ...se libran de la soledad que sufren nuestros mayores. Castilla y León es la segunda comunidad... ...donde más personas mayores de 65 años viven solas... ...hoy escucharemos a los voluntarios... ...que dedican su tiempo a escuchar y acompañarlos. Voy todos los días, todos los días por la mañana... ...un par de horitas, tal, a la segunda planta... ...a ayudar a los de teleexistencia... ...llamo por teléfono a las personas... ...que les han llamado desde la central... ...y no han cogido el teléfono... ...que eso, yo el trato con las personas mayores... ...me gusta mucho. Con la campaña micológica ya terminada... ...ahora se hace balance también de lo incautado. Solo en Soria, la Guardia Civil ha requisado... ...más de 7.000 kilos entre níscalos y boletus... ...ha sido más que otros años por la buena temporada... ...se han puesto más de 500 denuncias. Ha sido la cumbre del clima más larga de la historia... ...y también pretendía ser una de las más ambiciosas... ...pero al final se ha cerrado con un acuerdo de mínimos. Ese texto incluye la voluntad de reducir las emisiones... ...acota el aumento de la temperatura global... ...a un grado y medio... ...y fracasa en regular los mercados de carbono. En el tiempo, un frente ha entrado en la comunidad... ...y ya llueve en la mitad oeste. El día va a ser parecido al de ayer... ...con máximas de 9 grados en León, por ejemplo... ...13 en Valladolid y Zamora. También visitaremos un pequeño pueblo de Segovia... ...Monterrubio... ...que nos ha conquistado por su decoración navideña. De tela, de goma o de cartón. Estos corazones, más de 6.000... ...cuelgan de tiendas, casas y calles. Los han fabricado entre los apenas 60 vecinos... ...que viven allí. A las dos y media en casa.